Con el propósito de que la gente conozca los rostros de aquellos trabajadores de limpia que son invisibles, el fotógrafo Dean Zaffron inauguró la exposición Trabajadores Invisibles Servicio de Limpia en la Ciudad de México en el Museo de Memoria y Tolerancia. Trabajadores Invisibles Servicio de Limpia en la Ciudad de México es una muestra que exhibe la realidad de quienes trabajan en condiciones indignas, insalubres e inseguras y viven de propinas y reciclaje. After discovering the amazing amount of work that Tanya is doing to try and give rights to the people who deserve rights, I absolutely had to do a story and the first thing I have to say is that the name Invisibles is perfect simply because so many people walk past all you amazing volunteers that make the world go round and don't stop for a second to think about you or your lives. El fotógrafo comentó que se trata de una labor que realizan cerca de 10.000 personas de forma voluntaria y en condiciones precarias para mantener limpia la Ciudad de México. Al respecto, Linda Attache, directora de Exposiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia, indicó que en el mundo hay cerca de 24 millones de trabajadores voluntarios de limpia, quienes arriesgan su salud con desechos diarios en pro del medio ambiente, ya que contribuyen a la generación de ahorro y reciclaje. Trabajadores Invisibles Servicio de Limpia en la Ciudad de México se encuentra abierta al público hasta el 25 de octubre. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de José Luis Leone, Notimex.